Bien, ya tenemos hecha la cruz blanca y los colores laterales colocados. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es formar las cuatro esquinas blancas y cada una de las esquinas bien posicionadas. Para eso, en este caso es todo lo contrario que antes. Las que están atrás no nos interesan para nada, son las más liosas de colocar. Entonces vamos a intentar colocar primero todas las que tengamos en los laterales y al final, si nos queda alguna detrás, pues la pondremos delante. Si no, pues ya nos hemos ahorrado el trabajo. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, las que están en la parte de atrás, que es la que tenemos más suelta. Y lo que tenemos que hacer es enfrentarla a la esquina donde debe de estar. Por ejemplo, esta que es la blanca, roja y azul, tiene que estar entre la roja y la azul. ¿Vale? Entonces la ponemos en la parte de atrás alineada. ¿Vale? Si tiene que estar en esta esquina, la ponemos en la parte de atrás. Nos da igual como esté. La ponemos así. Y una vez que la tenemos alineada, nos ponemos con la cara blanca de frente a nosotros. ¿Vale? De este modo tenemos la cara blanca de este lado. Y lo único que tenemos que hacer es esconder la blanca hacia abajo, poner la esquina que nos interesa aquí atrás y subimos. De este modo, al volver a ponerla en su sitio, ya veis que nos quedan bien colocadas. ¿Vale? Vamos a buscar otra. Esta, por ejemplo. La naranja y verde. En este caso, está en su sitio, pero mal posicionada. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es sacarla de ahí. ¿Vale? Si la sacamos hacia aquí, como veis, queda en la parte de atrás. Que hemos dicho que no nos interesa. Nos interesa siempre que queden en los laterales. ¿Vale? Entonces, en vez de hacer moverla hacia aquí, la movemos hacia el otro lado. Y con la pieza de atrás, la sacamos de en medio. ¿Vale? Volvemos a poner la cruz para que nos quede hecha. Y ahora, vamos a hacer lo mismo de antes. Verde y naranja. Verde y naranja. Y además, tenemos la blanca enfrentada hacia nosotros. Lo hacemos lo mismo de antes. La bajamos, traemos la esquina y la colocamos. Y volvemos a su sitio. De este modo, ya la tenemos colocada. Ya nos han quedado estas dos bastante bien, ya que las tenemos también en el lateral. Esta es la naranja y azul. Pues nos vamos a la esquina, naranja y azul. ¿Vale? Naranja y azul. Tiene que estar aquí. Con la cual la alineamos, la ponemos detrás y la cara blanca hacia nosotros. Volvemos a esconder la blanca. Traemos la esquina y la subimos. De este modo, la volvemos a tener colocada. Y con esta hacemos exactamente lo mismo. Es la verde y roja. La ponemos en la esquina verde y roja. ¿Vale? Están alineadas. Y ponemos la blanca hacia nosotros. Bajamos la pieza. Traemos la esquina. Y la colocamos en su sitio. Y volvemos. ¿Vale? De este modo, ya hemos conseguido colocar las cuatro esquinas. Y todas las laterales en su sitio. En el caso de que tengáis alguna detrás, como es este, por ejemplo. Tenéis que hacer un movimiento un poco más largo. Pero tampoco es muy complicado. ¿Vale? Por ejemplo, esta es la naranja y verde. Entonces, como hemos dicho, tenemos que alinearla con la esquina donde tiene que estar. Que en este caso ya está colocada. ¿Vale? Naranja y verde, naranja y verde y blanca. Entonces, una vez que está alineada, cogemos el cubo de frente con esta esquina que es donde tiene que ir. ¿Vale? Y la giramos hacia atrás. Y la parte de atrás la giramos hacia la derecha. ¿Vale? Y volvemos a poner esta en nuestro sitio. ¿Vale? Y ahora giramos el cubo así. Echamos este lateral hacia atrás. Y giramos la parte de atrás hasta que nos aparezca la blanca. ¿Vale? Que ya es la que corresponde. Y la traemos hacia el frente. De este modo, ya la tenemos colocada. Es el caso en el que tengáis alguna ficha detrás. A ver si tengo algún otro caso. No, pero bueno, lo hacemos. ¿Vale? Por ejemplo, en este otro caso. Aquí volvemos a tener la blanca detrás. Es la verde y roja. Entonces nos vamos a la esquina verde y roja. ¿Vale? Tiene que estar en esta esquina y la ponemos detrás. Con la blanca hacia atrás. Entonces, hacemos el mismo movimiento. Giramos hacia atrás. Movemos a la derecha. Y la volvemos a poner en su sitio. Ahora giramos el cubo así. Giramos hacia atrás. Seguimos girando el cubo hasta que nos aparezca por aquí la blanca. Y la ponemos en su sitio. De este modo, la volvemos a tener colocada. ¿Vale? Vamos a repetirlo una vez más. ¿Vale? Aquí tenemos otra blanca detrás. La azul y naranja. Que corresponde a esta esquina. Aquí tenemos una, pero está mal colocada. Entonces, esta la tenemos que poner aquí. ¿Vale? Entonces, hacemos hacia atrás, hacia la derecha y hacia el frente. Giramos el cubo hacia atrás y giramos hasta que nos aparezca la blanca por aquí. Y ya la tenemos colocada. ¿Vale? Otra vez, la blanca detrás. Y además, ya está colocada en la esquina donde tiene que ir. ¿Vale? La esquina y la blanca detrás. Lo que hacemos es lo mismo otra vez. Bajamos. Derecha. Y traemos. Giramos. Bajamos. Giramos hasta que nos aparezca. Y la traemos al frente. De este modo, ya tenemos otra vez la cara blanca con todas las primeras líneas formadas. Si os fijáis, les forma una pequeña T, que es lo que queríamos conseguir. ¿Vale? El siguiente paso va a consistir en colocar las piezas intermedias. Para así conseguir la cara blanca y las dos primeras líneas. ¿Vale?